Música Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la auriculoterapia La auriculoterapia es una técnica de la medicina tradicional china Tiene que ver con una rama más grande que es la acupuntura Algunas hemos hablado como un poquito de cada una Pero quiero que hoy nos centremos un poco en lo que es la auriculoterapia Porque uno escucha, pacientes vienen a la consulta y creen que eso es solo para adelgazar Son los punticos que están en la oreja A veces uno ve a las personas, compañeros de oficina, compañeros de colegio, de trabajo Con cositas ahí como en la oreja y dicen Bueno, es que está haciendo dieta para dejarte peso Y uno dice, no es solo para eso Es otra manera que tiene la medicina tradicional china a través de la acupuntura Y de los puntos reflejos que tiene nuestro organismo Para buscar un mejoramiento de un estado de salud O para, digamos, dar a la persona una manera de poder recuperar estados Digamos que el cuerpo ha perdido por enfermedad Por exceso de peso, pues que es una de las técnicas que más se utiliza O para resolver algún tema en especial La acupuntura es, digamos, como les decía, la mamá, pues la rama grande Y de ella se deriva un tema que es la terapia neural Que lo tocaremos en otro programa La moxibustión, que es otra técnica que es a través del calor De los puntos que tiene el cuerpo La auriculoterapia como tal Y la digitopresión, que es la presión en los puntos Digamos que tiene los meridianos a través del cuerpo Así que hoy de estos nos vamos a centrar en la auriculoterapia La auriculoterapia es básicamente en la oreja En el pabellón auricular El pabellón auricular es un mapa O una zona refleja de todo nuestro organismo Si ustedes quieren investigar más del tema Van y buscan en internet Van a encontrar que el pabellón de la oreja Tiene la figura de un feto invertido Donde el lóbulo de la oreja El lóbulo donde nos ponemos los aretes Es la cabeza de ese feto Y todo el pabellón de la oreja es la columna vertebral Dentro de él están nuestros órganos Entonces en la parte derecha Se refieran todos los órganos derechos Y en la parte izquierda Todos los órganos izquierdos Así que, digamos, en la oreja derecha Está el riñón derecho Está el pulmón derecho Está el hígado Está la vesícula Y las extremidades de ese lado Y en la parte izquierda Vamos a encontrar pulmón derecho Corazón Lo vamos a encontrar en los dos Porque el corazón está hacia la izquierda Un poco hacia el centro Está el vaso Y los órganos que corresponden O extremidades que corresponden a ese lado Es una técnica que debe ser definitivamente Dada por un especialista en el tema Pero de las técnicas de terapias holísticas Es, digamos, de las que nos da un gran beneficio físico al cuerpo ¿Por qué? Cuando yo, y siempre soy insistente en que les hablo de un tema holístico Estamos hablando de mente, cuerpo y espíritu Que cuando hay un equilibrio entre los tres componentes Estamos equilibrados nosotros y tenemos salud en nuestro cuerpo ¿Qué sucede? Si yo estoy, digamos, conectada con mis tres mundos Son mis tres campos grandes Porque son muchos más Mi cuerpo pues está bien La acupuntura, la auriculoterapia y esas técnicas de la medicina tradicional Van muy enfocadas a la parte física Cuando una persona va a mi consulta Entonces yo le digo Bueno, vamos a trabajar la parte física O la dolencia física A través de la técnica física Que nos permite aliviar el dolor Aliviar la molestia inmediata La inflamación, el dolor La acidez estomacal, el dolor de cabeza Pero necesito buscar el origen emocional Que me llevó a sufrir de eso Entonces utilizaría otras técnicas Que me ayuden a la parte emocional Entonces la auriculoterapia es que la persona va al consultorio Yo le coloco sus puntos de acupuntura A lo largo del cuerpo Que están distribuidos de pies a cabeza Al tema de salud que vino la persona a aliviar Y le coloco unos puntos en la oreja Que me ayuden a colocar y aliviar Al momento que ella vuelva a mi consulta Ese tema de salud que ella vino a resolver Lo que sería y lo que yo llamo es En el consultorio la persona recibe su terapia Enfocada al dolor preciso O a la dificultad que trae Y la auriculoterapia me permite Es como si fuera el medicamento para la casa ¿Sí? Me va a ayudar que en esos 3, 4, 5 o 7 días Que ella regrese a otra terapia Me va a mejorar Y a seguir trabajando A resolver el tema de salud pendiente Bueno, entonces aquí que podemos hacer La persona vino, por ejemplo, a resolver un tema de gastritis Entonces vamos a colocar nuestra terapia neural O nuestra acupuntura O nuestra amoxibustión Enfocada a aliviarla Y busco en la oreja los puntos de estómago Y los puntos energéticos Que existen allí Para que la persona en casa Sienta el alivio Es normal en este tipo de técnicas Los primeros días O las primeras sesiones Sobre todo en la primera Que la persona sienta Que se pone un poco Digamos, los síntomas Se alborotan un poco Se exacerban un poco ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace Es que se tiene que autocurar ¿Sí? Y el cuerpo necesita El mismo activar su sistema de defensa Y poder activar nuestros centros energéticos Y curarnos Esa es la idea de estos procesos Igual que la homeopatía y las otras Entonces yo lo que quiero es Que veamos la auriculoterapia Más como una herramienta para perder peso Es una herramienta que nos permite Trabajar desde casa Con un profesional preparado para ello Aliviar temas de salud Que tengo yo pendientes Mientras yo estoy alivianto Esos temas de salud Indago desde mi punto Emocional y espiritual ¿Qué me llevó a mí? ¿O cómo me está afectando esto? Para poder empezar a canalizar Y a buscar las soluciones Desde la parte de salud Para buscar ese equilibrio De la mente, del cuerpo y del espíritu Que necesito para tener una vida Equilibrada, armonía y llena de salud Así que les dejo la inquietud A las personas Para que miren y revisen Entre todas las posibilidades Si se están pasando por un tema Que no han podido resolver Buscar a veces una ayuda alterna A su tratamiento médico tradicional Que yo siempre insisto en eso No lo deben dejar ¿Por qué? Porque estas técnicas holísticas O estas técnicas de terapias alternativas Su nombre lo dice Es una alternativa A mi tratamiento médico tradicional Y pegado a mi médico tradicional Yo voy, consulto a un especialista En este tipo de técnicas Para empezar a canalizar Y a buscar la armonía física Espiritual y emocional Y esto me permite mejorar mi calidad de vida De la técnica de la auriculoterapia Es una técnica que está comprobada A través de muchísimos años de experiencia De estudios de universidades muy serias En Europa y en Estados Unidos Que avalan estos procedimientos Con una efectividad cercana al 90% En todos los casos Entonces, y además difiere de otras Donde hay unas técnicas En que uno tiene que convencerse De que esto me va a servir Como las esencias florales Pero en esta técnica La persona no necesita creer o no Que le va a servir Simplemente estamos trabajando En puntos directos del sistema nervioso Que nos van a generar Un estímulo-respuesta Y este estímulo-respuesta Lo que va a hacer es que Yo estimulo un punto En el cuerpo Atrás de las técnicas de la acupuntura O en la oreja A través de la auriculoterapia Y este estímulo va a viajar A mi sistema nervioso central Y me va a generar una respuesta A la zona en que yo deseo Que reciba el bienestar Cualquier duda que ustedes tengan Quieran ampliar información Pueden poner en contacto conmigo A través de mis redes sociales O mi número de contacto Para darles y brindarles Una asesoría adecuada Al enfoque o lo que ustedes requieran Muchas gracias Gracias